This is called Nueva York Nueva York Nueva York The first move Al medio El chisme ¿Oyes? Agua del pozo Petróleo Arriba Abajo ¿Si o si? Diga que no Nueva York 1,5,6,7 ¿Si o si? Ahora, para el pelote vamos a tener esto 1,2,3 El médico de la salsa 1,2 3 4 4 1,2,3 6 ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí Ok, cool ¿Estás listo? Lo mirá ¿Vale? ¡Gracias!